Ahora puedes hacer una demostración, Daniel. ¿Vas a grabar otra vez, Arturo? ¿Cómo pues? ¿Cómo sentado? ¡No! Pero es que estás haciendo la entrevista, pues, Arturo. ¡Órale, pues! ¿Cómo se llama tu compañera? ¡Terecita! ¡Ya, traigas el carrito! ¡No! 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 ¡Yo le llamo Azúcar! ¡Ahí está! ¡Se llama Azúcar acá! ¡El amigo Azúcar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Le falta azúcar a la caja más bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! A ver Arturo, ¿qué quieres que...? ¿Quieres que les mande un saludo a toda la raza por allá de Ategucario? ¡Andale! A ver. Aquí les mando un saludo a toda la raza de Ategucario. Ategucario de Zamora, Michoacán. ¡Andale! ¿Qué ando piscando? Ando piscando fresa aquí en Opner, California. A ver, vamos a ver qué calidad de fresa va piscando. Pura calidad, súper especial. No, sí, más o menos. Bueno. Esto es lo que se produce aquí en Opner. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, mero! Es lo que producimos estas manos, Azúcar. Bueno. ¡Ya estuvo Mane! ¡Vámonos pues! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¿Qué te va a hacer? ¡Ya me voy! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!